Yo saqué la cabeza, que veo que le están dando tiros, yo seguí. Cuando voy corriendo, a ver, dicen, es fulano, yo fui corriendo. Y él estaba abruzado con el tipo, el hombre con la p***a con él, apuntado por aquí. Allá va a sobar. Po, 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 le di 17 tiros. Hasta el gallo que estaba cantando, digo, y tú cállate, bajo. Yo supo durar hasta 10 días parado en el palacio, así, con los brazos abiertos. Cuando él me dice, vamos, vamos, él va a cogermos todo. El tipo le di un balazo de una vez, lo mató. Ante mí, que yo lo que quedé fue en show y salí huyendo. Fui par de otro, que era de los colitos también, le entré a tiros, le di dos tiros por un pie. ¿Después de eso? Por la espalda y uno por un pie. Va uno ya, faltan dos. ¿A la vieja tuya? A mi mamá le digo, si hay mi hijo, tú me vas a matar, ya que yo mala. Saluditos, mi gente de Contenido Urbano. Señores, bienvenidos a otro capítulo de Conociendo Ex Presidiario y Ex Delincuente. En el día de hoy, como ya ustedes saben, como dice el título, tenemos a una leyenda callejera y carcelera que tuvo una historia verídica, muy pero muy trágica, una historia rara, una historia que parece una película de acción. Y en el día de hoy logramos hacer contacto con este personaje y lo trajemos aquí para conocer su historia al estilo de Contenido Urbano. Antes de empezar, quiero saludar a Jorge Pérez, que fue la persona que hizo el contacto para que nosotros pudiéramos tener aquí en la cabina de Contenido Urbano al terrible Mananán, Mananán, así como es el nombre, así como es el grande, de Capotillo. Bienvenido a Contenido Urbano, Mananán. Bienvenido, gracias. Mananán, tú sabes que yo he entrevistado ya muchos personajes, así como tú, compañeros tuyos, otros que fueron quizás rivales tuyos en un momento, y siempre te mencionan, nunca te han mencionado como un cobarde, nunca te han mencionado como un tigre que hace cuentos, sino que tú tenías tu rabia, aun lo contrario, se la dan a Mananán. No, porque ellos saben que lo mío es verídico, lo mío es real. Sí. Yo viví la vida de fuego en fuego y de brinco en brinco, de chamaquito. Bien, entonces, nosotros aquí tenemos un estilo diferente de entrevistar, y queremos hacer una entrevista contigo para conocer lo que es tu historia por completo, desde tus primeros años, dónde tú naciste, cómo te criaste, la escuela, los primeros días, hasta el día de hoy. Vamos a hablar de la historia de Mananán. Oh, yo nací ahí mismo en los multis, al lado de la 42, eso, ahí mismo al lado del mercado. Sí. Yo vivía con mi mamá y mi papá. En la surza. En la surza, así mismo. Cuando mi papá y mi mamá se dejan, yo me quedo con mi papá, la edad como de 6 o 7 años. Yo vengo rodando desde el chamaquito solo. Sí. Porque mi papá era un hombre de la calle que no paraba en mi casa, y yo todo el tiempo he tenido que defenderme, y José yo solo, desde el chamaquito. ¿Cuántos hermanos tenía Mananán? Oh, yo tengo muchos hermanos. De parte de mi papá eran como 14, y de parte de mi mamá como 11. Dios mío, Mananán tenía una batalla. Yo tengo el chamaquito troteando con vainas de tigreaje. Los hermanos míos en ese tiempo del 90, eran los hermanos míos los sicarios que controlaban todo ese mercado y todo eso. Que yo mismo metí al terror contando con los hermanos míos. Tú me puedes mencionar, Mananán, alguno de esos muchachos, de esos hermanos míos. Oh, claro, 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 que muchos de esos tigres que han hecho entrevistas ya lo conocen, el difunto Bemba. Sí. A Ochi, a Lupe, a Faña. Esos tigres eran hermanos tú. Hermanos míos desacatados. Controlaban la cárcel desde el 86 al 84, cuando estaba Malicia y esos tigres. Sí, o sea que tú me estás confesando, Mananán, que tú dentro de tu familia no fuiste el primer tigre, sino tú fuiste uno de los repollos porque tú contabas ya con el... Así mismo, yo contaba ya con todos los hermanos míos. Yo de chamaquito visitando la cárcel, yo me iba al mercado a recoger, a buscar víveres para llevarle al hermano mío a La Victoria, cuando diaperi y esa gente. Ok, ellos estaban presos de eso. Estaban presos, claro. Pero yo, incluso yo iba a La Victoria a ver cinco hermanos. Wow. Allá, que estaban en diferentes lados. Yo ya recogía dos sacos y les decía, repáldense como ustedes puedan. Ok. ¿Tú no estudiaste, Mananán? Claro, yo estudié, pero estudié poco. Sí, pero aprendiste que... Sí, 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 gracias. Gracias a Dios. Aprendí a leer, escribir con la Biblia, pidiéndole a Dios de rodillas en la misma cárcel. Señor, ayúdame a entender tu palabra, que yo quiero leerla. O sea, yo pagaba para que me lean la Biblia, la cárcel. Pero mira, hay algo que me choca ahí, porque aquí yo entrevisté a un expresidiario, se llama Machetico también. Y Machetico me dijo que no sabía leer, que se puso con moral y a Dios así. Y en la Biblia... En la Biblia fue que yo... Y tú vuelves y me dices lo mismo, Mananá. En la Biblia, yo le pedí a Dios así, con un dolor de cabeza, rincado a favor, ayúdame, Señor. Sí. A entender la palabra de la Biblia. Y ahí... Pudiste y aprendiste. Así mismo, porque yo pagaba que me lean cualquier papelito, cualquier cosa, no sabía. Sí. O sea, Mananá, a pesar de ser un tigre rabioso y de todo en la calle en su historia, siempre tuvo respeto por lo que es Dios. Claro. Y la fe cristiana. Claro, yo lo tengo, claro. Claro. Dios sin Dios nada, Dios es la vuelta. Ok. Háblame, Mananá, de tus primeros años, tú de chamaquito en el barrio, Lopanita, ¿cómo se desarrollaba la vida de un chamaquito prácticamente criado solo? Porque su papá era un ratatá. La vida mía era... José en el mercado, yo me tiraba para el mercado a recoger mis vibres. Primero me iba a la China a ayudar a los camiones, a vaciar la China y me daban los sacos. La China que venían con un quemadito me la daban. Y yo me iba a la carnicería a vender pilitas, pesos. Cuando ya yo hacía 100 pesos, 80 pesos, ya yo decía, aquí tengo mi comida, me voy. Y cogía para... Me llevaba en un viaje de China, iba a la huevera, compraba cartones de huevo caqueado, aceite en el almacén y pasaba por una carbonera que le decía al hombre, échame esos dos pesos de circo y de carbón a ella para cocinar los míos. Porque yo tenía una hermana que se llamaba Morena que allí yo no quedamos solos con mi papá. Y yo velaba por ella y yo tenía que josear para mí y para ella. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Tu edad? ¿Qué edad? Oh, mi edad yo tenía como ocho años para nueve. Ocho años para nueve en la calle, tirado. ¿Y a qué tú entiendes que, o sea, ¿de dónde viene esa sabiduría de tú siendo un chamaquito de ocho años en el mercado, en vez de tú ponerte a llorar en una esquina y dejarte morir, a desarrollar una habilidad de trabajar? Porque tú estabas trabajando de manera decente para tú poder josear la comida en tu casa. Oh, yo copiaba de los mismos hermanos míos porque los hermanos míos iban creciendo delante de mí. Sí. Y yo iba copiando toda la vaina, los robos, los tiguerajes que ellos hacían, los llevaban para mi casa. Todo eso yo lo iba copiando de los hermanos míos, todo, todo. Ok. Porque eran unos desacatados. ¿A qué tú crees que se debe, Mananán, que en un barrio así se desarrollen tantos delincuentes juveniles? Oh, no hay oportunidades, no hay oportunidades, no hay empleo, no hay nada. Yo tenía que salir de las cinco de la mañana para el mercado a josear mi desayuno, mi comida y todo. Porque el papá mío llegaba, cuando llegaba, un día de noche. Ajá. Y nosotros, prácticamente los dos más chiquitos, los grandes, mejor vivían de mí porque yo llevaba de todo. Yo tenía mi anaf, que mi mamá lo dejó y tenía todo y yo mismo me ponía a jelver mis víveres. Yo hacía mis mangustes con todas las clases víveres porque yo recogía de todos los víveres. ¿Me entiendes? Para mí, la hermana mía rebotillaba esos huevos y todo, todo, todo fui yo porque no tuve ayuda de nadie, de nadie prácticamente. Ok. Mananán, tú me dices que tu papá y tu mamá se separaron. ¿Y dónde estaba tu mamá que no se preocupaba por ustedes, por los chamaquitos, estando ustedes tan pequeños? No, porque en verdad ella se preocupaba porque ella tenía niños más chiquitos. Ok. Entonces yo, casi nunca me gustaba vivir con ella, nunca, nunca. Ok. Pero ella siempre se preocupaba, a veces iba dando vueltas, ¿entiendes? Pero yo no me gustaba estar acostillado de nadie, a mí me gustaba José y yo los míos. Mananán era independiente. Independiente, yo andaba desde las cinco o las cuatro de la mañana y yo estaba tirado a la calle, trabajando. trabajando. Una pregunta, Mananán, ¿cuál de esos hermanos tuyos fue para ti como esa influencia que tú lo mirabas y tú decías, yo quiero ser como fulano? Oh, el hermano mío chiquito se llamaba Cruzito de los Santos. Sí. Que incluso por el mafo que yo cogí la calle cuando me lo mataron. Ok. Ese era como quien dice el ejemplo tú. Sí, ese era el ejemplo mío. Ese era el que yo buscaba cuando me hacían algo, cuando me daban o cuando yo tenía problemas. Eran de... El profesor. Él era el que me daba ropa, me daba de todo. Háblame, Mananán, entonces ya tú, como quien dice preadolescente, 10, 12 años en el mercado, los primeros problemas, las primeras cosas negativas que tú comenzaste a ver y a desarrollar ahí en el mercado. Oh, la primera cosa negativa fue un día a ese mismo, hermano mío, que yo te digo que yo estaba trabajando con un hombre que dice en Chapulín metiendo remolacha. Sí. Y yo vi ese bululú, ese bululú. Cuando voy corriendo a ver, dicen, es fulano y yo fui corriendo y él estaba abruzado con el tipo, el hombre con la pistola con él apuntado por aquí porque él lo quería atracar. ¿El hermano tuyo? Sí, entonces yo me metí, le quité la pistola al hombre, le di un tiro y ahí me fui corriendo con él. Ese fue uno de los primeros problemas mío. O sea, tú me estás diciendo que tú siendo un menorcito de 10 para 11 años, claro, porque él le iba a matar al hermano mío. Que el hermano tuyo quería atracarlo a él y él estaba embrujado con él. Para no dejarse quitar la pistola, entonces yo estuve quitarle la pistola, darle con un palo en la cabeza y quitarle la pistola. Cuando venía para arriba de mí, él creía como que yo no sabía envolverme. Yo le di un plomazo porque los hermanos míos llevaban de que yo era un niño de 3 años y de 4 años a mi casa. Háblame de eso, ¿cómo tú aprendiste entonces a manejar por favor? Es sorprendente que un niño ya sabe. Ellos siempre llevaban un pistola y la dejaban guardar y yo siempre lo vivía acechando y la cogía. Incluso un día yo le daba un tiro a la hermana mía, un rechinón a la morena, inventando con un revólver. ¿Se puede decir que Mananán era un pistolero de nacimiento? De chamaquito porque los hermanos míos eran demasiados ratatás. Mananán, ¿y de dónde te nace ese valor de tú ver a tu hermano emburujado con otro hombre, con un pito hermano y tú en vez de acobardarte y coger tu orilla, tú irle arriba y agredir a ese hombre regozo que te diera un par de tiros. No me puedo acobardar porque mi sangre que está ahí, mi sangre y ese era el que me defendía de todo y me daba lo de él y todo. De una vez recoger a Almidale, a los Mitidale. ¿Se puede decir que en Capotillo ustedes eran una de las familias más rabiosas? Así mismo. Y no que lo diga yo, que pueden preguntar en Capotillo entero. Sí. Los hermanos míos eran los más respetados. Ven, bellochi. Háblame del desenlace luego de ese problema porque yo supongo que tú tuviste miedo luego de que pasó. Claro, después de ese problema yo duré un par de días sin ir al mercado, pero no me mentaban a mí, lo mentaban a él porque él era desacatado. A mí no me mentaban. ¿Cómo es la vida del mercado? Se dice que el mercado es tierra de nadie. El mercado eso sí es verdad, tierra de nadie. ¿Tú no puedes describir un poquito de lo que es como el mercado? Claro, el mercado es si tú no tienes a nadie, tú no consigues nada. Si tú no tienes quien te defiende, en el mercado diario se hagan pilas de problemas, sacan pilas de heridos y de todo, el mercado es peligroso. Ok. Pero yo duré mucho tiempo sobreviviendo del mercado, toda mi familia y nosotros. Esa era la fuente de nosotros, el mercado. El mercado. El mercado es una industria prácticamente para los barrios marginales. Así mismo. ¿Y a qué tú crees que se debe que hay tantos intereses, tantos problemas, tantos robos y tantas cosas en el mercado de Villa Agrícola? O como te digo, a veces el que no tiene, tiene que salir a josear como pueda. ¿Entiendes? Es un bobo cuando tú no tienes nadie, yo viendo hasta ti comiendo bueno, tengo que hacerle su robo. Porque yo mismo andaba con un gilet en el mercado cuando yo me pegaba a un saco de ajil en la boca que hay que poner todo lo más bueno, me metía rajado y me metía la funda y me la llevaba llena. Una habilidad de ustedes mareadas. Y si me hallaban que me querían dar gol, pero si me da yo busco a mi hermano o chío, a benda. ¿Y esa era la mejor? Ya tenían que soltarme en banda. Ay, mi madre. Claro, yo se lo entregaba. Si me agarraban con el robo, toman, no me puede dar. Sí, cuidado y me da que soy el a benda o chío. Claro, yo sabía porque todo el mundo lo conocía que eran controles en el mercado. Ok. Maraná, si en un barrio, vamos a decir un barrio como el Capotillo, hay 10 jóvenes. ¿Cuántos jóvenes de esos 10 son jóvenes serios, tranquilos? ¿Y cuántos están desacatados? De 10, algunos 3 salen serios o 2. ¿3 o 2? ¿Un 20 o un 30%? Así mismo. Y porque el tigreaje de antes era más fuerte que el de ahora porque el de ahora, el tigreaje de ahora de los muchachos ahora es ladrón. Sí. Mete hierba, mete pastillas, mete esto, mete mole. Andé enchuchado. Andé enchuchado porque yo mismo tengo, Andé yo vivo un sinnúmero de niños que yo vivo aconsejando que están perdidos en la droga. Sí. Eso es droga, 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 droga todos los días. Entonces, el tigreaje de antes era mejor que el de ahora. ¿Cómo era el tigreaje de antes? El tigreaje de antes uno robaba, era para estar lindo, para tirarse a la calle bonito, para comer bien y para todo, no para meter droga, no había tanta droga. Y para tener sonido en el barrio. Y para tener sonido en el barrio para que las mujeres miren a uno. Porque Andé yo llegaba, además por Dios se mananar, las mujeres se volvían locas. Mananán, en los tiempos tuyos, tú adolescente, qué sé yo, 10, 12, 13, 14 años, otro chamaquito que tú supieras que sonaba igual o más que tú en el ambiente, en el entorno. Oh, son demasiados. Dame alguno. De la historia mía. Estamos conociendo la historia de Mananán completa. De la edad mía, de ahí de la cuava, éramos como como 30 o 40 menores. Chamaquitos, entre mayores de edad y menores que iban creciendo ahí mismo y no quedan muchos de ellos, ¿no? No quedaron muchos. No, como el Loquillo, Carl, Junior, La Grúa, Pungo, un sinnúmero de tigres. Vamos a decirte, contándolo, quedamos como tres de ese entorno. ¿Cuántos años tiene Mananán actualmente? Yo tengo 43 años. 43. Y la gente decía que yo llegaba a ver. ¿En el 80? Yo nací en el 80. 80, 79. 79, el día 11 de octubre de 79. Ok, el 11 de octubre. Sí. Wow. Mananán, entonces, ¿se puede decir que tú fuiste uno de los dichosos que estando ahí en la boca del diablo, por decirlo así? Que le doy gracias. Hiciste de todo y sobreviviste al final para poder contarlo hoy aquí en Contenido Uruguay. Así mismo, le doy gracias a Dios y cada día más le estoy pidiendo a Dios para que me ayude a seguir su camino porque en verdad si me pongo a pensar atrás es una película que a veces uno quisiera contarla en verdad como es, pero son tantas cosas que a uno se le van muchas cosas. Se le turba a uno la cabeza. Porque mire, son muchos los juideros y muchos los atracos. Cuando decían ahí viene Mananán era un juidero, un corredero. Hablemos Mananán en ese sentido de tu primer robo fallido, o sea, que tú intentaste buscarte algo y tuviste un enfrentamiento por eso. Oh, el primer día yo estaba enamorando a una tipa, enamorándola y yo andaba en chancleta y ella me dijo a mí no me gusta no son bien chancleta. Te insultó. Yo dije, oh, está bien, no te apures, tú verás que yo me voy a poner adelante y salí con un muchacho que le hice en Toribio. Guau, salimos, subimos por los manguitos de la 42, allá andamos con un hombre contando de que yo una vez vi al hombre contando que yo era medio desesperado, le tiré, le rebate los cuartos. Ese hombre dejó un puñal y tuve que durar, pelea, tirá, mata por una barranca. Guau. De tanto que tuve que pelear con ese hombre de la puñal. Pero el hombre no te llevó a cortar. No, no me llevó a cortar ni nada, yo me tiré porque yo en verdad no lo quería matar tampoco por lo de él. Pero, o sea, tú me estás diciendo que tú lo enfrentaste, que no fue a ti, tú corriendo, sino que tú te planteaste con él. yo me planteé con él la puñal porque yo andaba con un manchete de cuchillo también. Y esa fue la primera vez que tú estás plantando. La primera vez que yo salí a la calle a robar fue eso. Ok. Te pregunto, ¿fue la primera vez que te plantaste con alguien, un problema? Sí. Que te enfrentaste con un hombre. Claro. ¿Qué sintió Mananán en ese momento? Adrenalina pura, los sudores y corriendo. Guau, me tuve que matar a ese hombre. Usted sabe. Mananán, tú sabes que yo fui el domingo a la puñal y compré como cinco para el tenis. Para que la tipa viera. De todas las clases de tenis, nadie, de todo, de todo. ¿Cuál era el entretenimiento de Mananán luego de estar ligado? ¿En qué Mananán gastaba su dinero luego de hacer una vuelta cuando era adolescente? A veces me iba para el VIP, que cuando yo estaba de VIP que bailaba Mujer en Cu... Sí. A veces no me querían desentrar porque era menor, yo le pasaba a sus cien y me iba a beber con los amigos y me iba a trotear. A veces cuando hacía un robo grande que yo sabía que podía tener problemas y me trancaba en un hotel, lloraba hasta cinco días trancado. Cada una mujer lloraba hasta cinco días trancado, gozándolos mío y comiendo, tranquilo. ¿Tú nunca compartiste alguna escena delictiva con los hermanos tuyos que eran mayores que tú? O sea, ¿ustedes nunca llegaron a Cedica vería juntos? No, no se puede porque tú sabes que es un problema un hermano tú no lo puedes dejar. Jala al otro. No lo puedes dejar. Un ejemplo, estamos haciendo un atraco y hay un enfrentamiento. Si tú te le puedes y tú te le vas a ir porque tú no andas con tu hermano, pues tu hermano no. Si el hermano cae, tú tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. O sea, tú me estás confesando ahí que por más que dos compañeros de robo o atraco sean de que los más fieles, hay un momento que hay traición. Claro. Porque la vida vale más que el compañero. O sea, él va a ser el que pueda de los dos. Si nos plantamos enceronados y yo no le puedo ir, yo no le voy. Como muchas veces a mí me mataron un compañero andando conmigo. Sí. Me lo mataron. Un día le iban a quitar un motor a un tipo y yo le digo al amigo mío, coño, ese tipo de policía, estás raro. No, vamos a tumbarlo. Nosotros agarraban un alambre, uno del otro lado y otro de este lado. Lo tumbamos. Cuando él me dice, vamos, vamos, él va a coger el motor y el tipo le dio un balazo de una vez. Wow. Lo mataron ante mí que yo lo que quedé fue en show y salí huyendo. Wow. No me puedo parar, recogerlo. Pilas de compañeros no me dejan a mí andando en la calle. ¿A qué se debe que cuando dos personas roban o una banda se dice que como que ustedes vendieron al otro compañero? Todo el tiempo. ¿Por qué pasa eso? Porque tú sabes que ese barrio se vive de la traición y del que más puede y del más fuerte. ¿Entiendes? Del más fuerte, la ley del más fuerte. Por eso yo nunca salí a robar con mucha gente. Mi componente era la momia, el difunto de la momia. Sí. Ese era él y yo si andábamos para donde quiera porque nos tratábamos como familia. Háblame de la momia. ¿Cómo tú conociste a la momia y cómo desarrollaron esa componencia? Oh, a la momia yo no conocí después que yo hice el primer robo porque yo subí para la cuava porque yo no iba a la cuava. Ok. Yo subí, yo iba abajo en la cañada y subí y me quedaba haciendo comer. A la momia le gustaba mucho jugar a Baraja y a veces cuando ligaba, jugaba a lo de él y jugaba a los míos y siempre estaba pero siempre me llevé bien con él y con toda su familia. Ok. Ahí él había una amistad real. Una amistad real, claro. Yo caí preso y cuando estaba en el destacamento un tal Acevedo dándome palo yo oí que él dijo por allá anda la momia buscando cuarto para soltar a Mananán. Ahora mismo atracó una señora ahí y ya usted sabe. Que te digo que caí preso, la primera vez que caí preso caí de madrugada porque estábamos borrachos en el VIP y yo había agarrado a un tipo y le había quitado un flow entero al tipo en la noche casi como a la nube de la noche y con ese mismo flow agarré y yo me lo puse porque antes uno era desacatado a los locos. Yo te quitaba los tenis ahí mismo me quitaba los míos y estaba más bien y me ponía los tuyos y cuando estábamos ahora no hay VIP se nos acababan los cuartos vamos a buscar más cuartos cuando estábamos por la auto y vestánse por los bandos oímos esos motorcitos que vienen uuuh mierda ahora sí vamos a quitar esos motores dejan que lleguen pero qué pasa que era un comandante que se llamaba Acevedo que se disfrazaba él y el teniente loco se disfrazaban de motorista cuando nos tiramos a quitar esos motores ay mi madre chocaron con la verdad que no nos mataron porque eran no tan menores que no nos mataron por eso ok porque ellos me querían matar ellos nos querían matar me agarraron a mí a uno que dice cari te chivo me llevaban a un par de atacamento dando unos piles de palos para que recupere la prenda en una Acevedo no divide a los dos ya son las 6 de la mañana ya me llamó a palo y viene y me dice mira ya cari te chivo habló ya él me dijo que tú sabes dónde está toda la vaina y que vamos a buscarlo que él está dispuesto ya a cooperar digo bueno pues si él está dispuesto a cooperar vaya con él porque él es el que está hablando es el que sabe dónde está todo no me venga con eso a mí que yo no sé de nada más si usted quiere y sígame dándole y yo hablé con mi mamá que usted soltó a fulano que lo agarró con un viajedor y lo soltaron entonces a nosotros no nos quieren soltar yo no voy a recuperar a nadie así mismo le digo y ese valor hermano oh que ya yo tenía más de 40 palos arriba ya yo tenía el cuerpo que no lo sentía de tanto batazo porque ahora no ahora tú que hay presión cachuera te pones un galletón una vaina antes no antes era palo limpio antes molían a uno yo sentaba así me daban en las rodillas que no me podía ni parar wow yo sabía yo supe durar hasta 10 días parado en el palacio así con los brazos abiertos crucificado una vez que se fugó el hermano mío sí wow el hermano mío se fugó con José como de ceniza y peinaban el barrio me agarraban como era hermano mío me pusieron que le diga a los paraderos pero cuál es paraderos si ese hombre tiene como 8 años preso una injusticia porque realmente ¿qué tiene que ver un hermano con que otro se fuga? claro me di en pila de golpes así que mi mamá iba a llevarme la comida y ni me la pasaban Mananán háblame de tu primera vez preso así en un destacamento una vaina que tú pasaste pila de trabajo la primera vez que yo caí preso fue en la mano de ese hombre que yo pasé pila de trabajo ya se ve duramos casi un mes dándonos golpes casi un mes y cuando se fugó el hermano mío que duré un mes y veinte días en el palacio wow en Vietnam ya usted sabe que ahí no se dormía Vietnam del palacio hay que nacer de abajo de la tierra para allá abajo sí tú me puedes contar un poco de lo que tú recuerdas por qué Mananán continuaba en la calle haciendo tantas cosas delictivas o sea eso no te servía de arrepentimiento claro me servía de arrepentimiento pero a veces a veces tú no te podías quitar que ya tú quitado como quieras andaban atrás de ti ok entiende a veces yo quería retirarme es como el sistema de ahora que el sistema de ahora tú sabes que todo el mundo si está delinquiendo vendiendo tiene que pagar un peaje si tú dejas de pagar o te quiere quitar no puede te barran como quieras no te creen háblame Mananán la primera vez que tú heriste una persona con un alma blanca oh la primera vez tú recuerdas eso claro yo recuerdo eso dale la primera vez que yo le di a uno fue a uno que le dicen bollo yo que me atracó cuando yo estaba chamaquito se me había atracado y después yo lo agarré cuando estaba más grande con la momia y le di durísimo sí o sea no tanto con el alma blanca si no que yo además lo engañoné y un solo machetazo y después lo otro fue en tiros tiros sí o sea que tú manejabas armas de fuego de chamaquito de la momia sí un revólver que tenía la momia ok tú eras fanático de lo explosivo de los tiros y la vaina porque tú hablas mucho de armas de fuego claro estamos hablando de menos de 15 años claro yo era uno de los tigres que más armas conseguía ahí en Capotillo de los que más armas conseguía incluso los policías a veces los comandantes me acuerdo se va nombre porque tú sabes que hay activos sí me puede traer problemas a veces cuando ellos querían una arma para entregarla porque tú sabes que por una arma le daban su semana libre y le daban él sí, sí, claro hablaban conmigo consígueme una pistola yo se la conseguía de una vez ok tú me puedes decir cómo se consigue cómo se gestiona en el mundo del tigreaje un arma de fuego oh prácticamente más con los rompedores ok los rompedores eran los que más llevaban armas yo tenía un rompedor que me la llevaba era día 3, día 4 los rompedores son esta clase de ladrones que rompen casas y propiedades los rompedores sí y también los haitianos a los haitianos nosotros teníamos haitianos que por motores nos daban un pito de escopeta se devolve depende de la calidad del motor esos eran haitianos que la traían de Haití o que vivían la traían de Haití vivían aquí ellos la traían de los que van al mercado en esos funciones en una noche yo le conseguí hasta 5 y 6 motores me daban 6 armas me acuerdo yo que la última vez fue un chapli que le conseguí me dio una escopeta que tiré tanto cartucho con ella que cuando un día le metí un cartucho que no era ella que tiré el juguetazo se volvió como una sombrilla de tanto cartuchazo que yo tiraba con esas dos ok Mananán vamos a hablar entonces de la primera vez que tú pierdes un compañero en una vuelta en la calle yo estoy tratando de llevarte pasito por pasito para conocer tu historia un poquito más extensa la primera vez que yo perdí un compañero fue el que yo te dije del motor que me le di un plomazo y después mi segundo compañero fue la momia que me lo mató con un pedazo de jabón en la mano y que te cambió de disparo yo estaba yo estaba con él en el río cuéntame esa historia nosotros nos fuimos a correr para allá para llamar a Zapan de la familia de él espérate ¿qué hicieron ustedes que tuvieron que salir corriendo? oh estábamos calientes en el barrio porque vivían atracando y asustando el barrio ok estábamos prófugos a Carta Blanca ¿me entiendes? y la momia y yo hubiéramos avaliado dos guardias y nos estábamos buscando pero que a mí casi no me mentaban ellos me mentaban pero ¿el de la fama era la momia? era la momia entonces nos fuimos a Juiz para allá a Masá en Masá estábamos allá escondidos por la mañanita nos levantamos cogimos para el río él tenía una mujer y la tipa lo vendió la mujer de él lo llevó donde nosotros estábamos ella estaba con nosotros allá y él la mandó ella no yo voy para allá para el capotillo y se fue y de allá para acá vino con los policías ¿de aquí de la capital? sí nos mataron ahí en el río y compras en Jabonanos y yo estaba entre el agua cuando yo vi eso yo seguí cuando yo saqué la cabeza que veo que le están dando tiros yo seguí ellos no me hicieron caso a mí porque yo era muy chamaquito no, ellos lo que pensaron que era una gente cualquiera que estaba en el río sí, claro y los mataron a él y yo me le fui gracias a Dios Maranán ¿qué se siente en tu corazón y en tu mente en el momento que tú ves así que te sacrifica un hermano o un compañero porque tú estás haciendo lo mismo que él oh, mucha tristeza mucha tristeza yo di mucho grito en ese monte yo duré dos días para el monte metío dos días yo no quería ni salir yo tenía miedo ¿tú pensabas que venían por ti? claro porque que le dien demasiados tiros no lo dejaron ni hablar y fue con un paso de jabón en la mano enjabonándose ¿me entiendes? eso fue una muerte que me marcó que de ahí para allá yo fui retirándome de los robos de los robos hasta que me puse a vender drogas de ahí cambié a vender drogas ok olvidar ese muelo ok yo he visto en otras historias que tú has relatado en otros canales que tú dices como que tú prácticamente era un chamaquito bajo perfil y que tú no eras de nada y que luego de que te sacrificaran un hermano fue como que tú tomaste la calle más lleno claro pero ahora mismo en lo que hemos hablado tú me estás contando vivencias de necedades que tú hacías siendo un menor claro en el mercado yo quiero que tú me hables de esa metamorfosis de cómo tú cambias de ser bajo perfil a convertirte en un tigre por el tema de tu hermano oh porque me maté a mi hermano traicionado y cuando estaba en el velorio fue una burlase ok yo quiero que tú me amplíes un poquito por ejemplo ¿qué hacía tu hermano? ¿quiénes lo mataron y por qué lo mataron que tú dices que ha traicionado? oh mi hermano era un delincuente un tigre del medio salían a hacer un business digaron como como un millón y pico de pesos y entre ellos tú sabes la traición me lo mataron en un callejón entre tres ok entre tres de la misma banda que andaban de la misma banda que andaban con él y que paraban con uno también ok entonces yo ¿cómo tú te das cuenta? yo me doy cuenta tú sabes por los comentarios y la vaina como lo mataron que fue abruzado el otro le metió la pichita por un lado ok y él me lo dijo porque cuando cuando dijen allí está tu hermano ellos mismos me dijen allí está allí está fulano tirado que le di en los policías tú sabes un drama me estaban haciendo y yo cogí para allá y él estaba vivo todavía yo lo quería ayúdenme ayúdenme casi nadie quería salir que por eso yo tenía odio a ese lado de la cueva yo le tenía odio de ese lado porque no me ayudaron a llevarlo al médico ¿me entiendes? ok y yo nunca crucé de ese lado de ese lado yo siempre toda la gente de ese lado yo trataba con odio con maldad el que no me caía bien tenía que irse del pedazo allá mismo fue en dos de ellos a burlarse tú sabes la pistola hermano mío yo la cogí yo se la había dado nomás porque yo no quería tener problemas ¿cuántos años tenía Mananá más o menos en ese entonces? yo tenía 15 para 16 15 para 16 y ¿cómo es eso? que ellos van a burlarse al velor cuando ellos van a burlarse tú sabes que en el tiempo de antes no sé si todavía sigue así cuando mataron a una gente se decía si es matador y el muerto empezaba a otra sangre entonces eso mismo sucedió y él estaba como con una burla entonces me estaba diciendo a mí ¿a quién tú le coges? deja de estar averiguando tú sabes que fue la policía para que no te vayan a matar a ti también como una amenaza disfrazada sí digo está bien no te apures tranquilo que yo no voy a hacer nada ni voy a correr ¿y eran tigres de rabia realmente? sí eran tigres de rabia rabia ellos que andaban era siendo diablura entonces tú me dices que a partir de ahí tú tomaste como quien dice la rabia y la decisión de la venganza en tus manos claro yo le había entregado la pistola a mi mamá que mi mamá le iba a entregar a los que no la había entregado porque él está con el dolor de su hijo ahí la metió en un armario entonces yo dije concho este es el momento y yo buscaba venganza porque estos palomos se están burlando mi hermano se están burlando entré calladito de ella y encondido fui a buscar la pistola me la enganché revisé que había como una funda ahí en el tiro que él siempre tenía muchos tiros que yo misma le había dado a ella la saqué porque para yo de hacer a ella yo le iba a sacar los tiros al peine entonces yo me senté en un ladito y dije empecé a meter el tiro tú veras ahora lo que yo voy a hacer le metí 17 la pistola que cogía me acuerdo yo que era una Tauro punto rojo y empecé a buscarlo fui a la casa de uno no estaba ahí fui a la casa del otro tampoco cuando llegué a la casa del cabecilla del tercero allá estaba él y él me decía mula yo sé grande él me decía mula entonces él estaba había que cruzar un puente de madera y él de otro lado me decía dime mula que busca digo no vine a hablar contigo ah pues tú sigues jodiendo con la misma vaina de quien que digo dime quien fue que maté mi hermano porque yo quiero saber no que tú lo que tienes que estar tranquilo para que no te maté también le digo yo de verdad pues está bien pues prepárate para que me maté tranquilo y se echó a reír y siguió pelando un gallo él nunca creyó que tú tenías esa rabia ah pues entonces como tú no me quieres decir nada que investigar soy yo cuando sale esa pistola que la llave a soba le di 17 tiros le vaciaste la pistola la pistola hasta el gallo que estaba cantando y tú cállate le di un plomazo claro en el momento que tú te pones a disparar así que adrenalina se siente que hasta el gallo toca ya yo estaba ya yo estaba endiablado ya ya yo estaba desesperado era por una gente y seguí corriendo así me dije a mi mamá va uno ya faltan dos a la vieja tuya a mi mamá le digo si hay mi hijo tú me vas a matar ya que yo mala tomaste la venganza de tus manos le vaciaste una tauro completa fui pan de cabecilla de la banda que tú entendías que sacrificó tu hermano sí fui pan de otro que era de los colitos también le entré a tiros leí dos tiros por un pie después de eso por la espalda y uno por un pie y seguí ya tú sabes entonces qué pasa que me estaban buscando ahí andaban buscándome toda la policía todo el mundo porque yo ya busqué el tipo yo tenía que pasar por donde había uno guardia yo también leí un tiro a uno que le decían peñaló ay mi madre que era guardia que era guardia entonces ahí me andaban buscando hasta en un helicóptero andaba en el capotillo troteado wow tuve que hablar con Avernego para que llamara a Vigilio Hermansi y entregárme esa misma noche ok y te entregaste luego de eso si la misma noche me entregué Manana en qué se siente darle para abajo darle de baja a una persona es un bobo en ese momento es un bobo porque en el momento tú no lo piensas pero después es un cargo de conciencia que no se olvida nunca ok hasta en los momentos más alegres y más tranquilos que usted te llegan esos recuerdos y es un pesa pesa es un bobo claro eso tú siempre lo tienes ahí en la conciencia ok y tu mamá la reacción de tu mamá al ver que su hijo prácticamente adolescente se encharcó por decirlo así triste triste y volviéndose loca triste tristísima pero como ella vio ya que yo estaba en manos de la policía y ella dijo ya no me lo van a matar porque yo me entregué ahí mismo cuando Vigilio Hermansi llega hay gente loco con el que se disfrazaba si que se disfrazaba de mujer de calcio así de vicioso y cuando llegamos que llegó Vigilio Hermansi me están entregando al coronel de homicidio quien era Vigilio Hermansi Vigilio Hermansi el de los derechos humanos ok el de los derechos humanos para salvaguardar tu vida ajá ok me entregó por lo tanto tan tal así que yo me entregué con él que a los dos días me mandaban para la Casa Verde porque yo era menor para la Casa Verde si entonces ellos no querían tenerme vivo yo quería entonces me mandaban con un solo policía en un motor yo montaba atrás y policía la gente para que tú te fugue para que yo me le fugue y un aguaguatrack que yo era más tuyere que ellos yo lo dejaba tranquilo si porque mi par de veces me llevaban preso y le echaban día a los policías por mí por llevarme limpio si coño que esto era un dolor de mujer en ese pedazo yo era el tomate un ching de agua el comandante de homicidio me dijo un día a mí por favor ya no me avaleo nomás voy a tener que someterte por favor no me lo avaleo nomás y yo como quiera seguía tirando tiros avaleando los perros que en policía o civiles si si todo el tigre y policía tú eras un desacatado tirando tiros ok entonces te llevan a la casa albergue te montan en un motor con un policía sin esposa para que tú te pongas creativo y te tires para que yo me fugue y atrás viene una camioneta guillá y dije que no es con ustedes para prenderte de una vez con un tal juvenil que era el que trabajaba a los menores háblame de eso háblame de eso como tú te la llevaron yo me la llevé porque es que a nadie lo mandan por una muerte yo admitiendo que sí que yo lo maté y todo no lo mandan así ellos querían que yo me fugue para una justificación claro porque ellos querían ponerse esa raya conmigo porque yo les caía pesado porque era pila de esos sobrados más sonaba mananán atracando 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 había un tiguerito que le decían barahona que era el que sabía que se ponían los tigueritos mamás porque los presos los presos los menores son más peligrosos que los mayores hacen más diablura querían violar meterse cuando yo llegué él no jodió mucho conmigo yo me entran habían como siete más me entran a mí a un chamaquito nuevo que llegó entonces puse chamaquito yo estoy diciendo que no haga eso eso no se puede hacer que esté tranquilo sin ser a ti si estoy quillado y agarro yo y me acuerdo en el lado que me dien dien la comida yo no quise ni comer porque yo estaba casi recién llegado yo me corté que estaba estropeado y dormí en el suelo en Villajuana y ahí hay alcohol en la canquita empezaron a tirarme pegote de arroz pegote de arroz a buscar chile a buscar chile conmigo hasta que yo en una me levanté y llamé al llavero y yo llavero pasa el swap y le cojo para limpiar esto aquí me pasa eso lo que yo quería que me pasen en el swap porque como son cuatro que están unidos yo no voy a poder con los cuatro de que me pasan en el swap para dentro y lo partí un estilla y el primer juguetazo se lo di a él por la cara al barajón ya tú sabes tuvieron que sacarme a mí me pusieron hasta solo después me sacaban y me dejan solo en una celda porque ellos decían no estos menores van a matar a todos los menores aquí estos menores no los podemos tener aquí le caía palo porque era muy friego como tú vas a poner un niño a que te lo tema sin justificación de nada hay mucho abuso entonces en la cárcel de los menores los menores son más peligrosos que los mayores a que tú crees que se debe que los menores son más desacatados presos que los mayores piensan menos piensan menos tú sabes tienen más adrenalina porque yo pasé mucho tiempo en los menores yo caía cada rato era en los menores nunca controlaste o algo por el estilo tú en la cárcel de menores claro todo el tiempo cuando quiera que yo llegaba todo el tiempo va a tener palacio donde quiera a los dos días cuando tú llegas nuevo tú no vas a controlar nada pero ya es porque tú coges el piso tú controlas fácilmente ¿cuál es la estrategia Mananán que uno tiene que utilizar o llenarse de valor y que para tú llegar a un lugar si tú sabes si hay uno más rabioso que tú que te puede joder y de pronto que tú desacataste para tú demostrar y coger el control no porque siempre habían rabioso porque cuando tú llegas nuevo siempre tú ya supuestamente rabioso pero yo no yo siempre entraba con mi adrenalina porque a mí como te digo siempre había gente que me conocían siempre porque yo sonaba demasiado en Capotillo y Capotillo es grande porque Capotillo es un sitio que todo el mundo puede brincar puede saltar porque algún día tiene que entrar por algo porque ahí está todo ahí está todo ahí está todo ahí es de vender comida de vender lo que sea ahí está todo la barba la firma la bichuela la papa todo está ahí Mananán yo quiero que tú me ayudes y me ayude un chico en la nomenclatura física del Capotillo porque el Capotillo prácticamente comienza aquí a la orilla del río en el puente de Isabela por decirlo así y llega hasta allá hasta la Duarte ¿verdad? hasta la Duarte como bando entonces baja derecho hasta llegar a la cañita porque está el Moscoso puente todo eso la verdad mencióname los nombres la Caonabo la Caonabo la calle El Sol el Caliche tú sabes que en un momento ustedes tuvieron mucho inconveniente dentro del mismo Capotillo barrio contra barrio claro yo quiero que tú me menciones los sectores dentro de Capotillo los sectores dentro de Capotillo está la calle El Sol está La Cuava está el Caliche está la 42 está el Túnel porque todo va dividido por ángulos en cada ángulo hay un tigreaje diferente y la Francisco y la Francisco la Francisco es aquí ahí mismo ahí mismo es donde yo nací claro porque en la Francisco había pilas de tigres también que yo lo conozco a todos Marcial a todos los tigres entonces Capotillo entero se denomina mercadero mercadero en toda la cárcel el que calle esta zona es mercadero y por qué la gente de Villa Agrícola que también son mercaderos porque el mercado está dentro de Villa Agrícola también claro porque dicen en la cárcel como que hay un coro de Villa Agrícola que no era mercadero claro no sé si tú me entiendes claro yo entiendo porque yo estuve preso junto con muchos de Villa Agrícola con Magú con Federico con los pepes con los pelotas con mochilas con los pilas de ellos y hasta llegué a pelear con ellos en Ajayo un par de veces ok con Magú y con esa gente yo llegué a pelear a los machetazos en el comedor de Ajayo un par de veces ok Mananán si la gente de Capotillo vive en divisiones y tienen problemas internos dentro del barrio ¿por qué en la cárcel se unen? claro en la cárcel hay que unirse porque en la cárcel no hay banda de correr en la cárcel no hay todo el mundo que guapo y que pelea ¿cómo así? que no hay todo el mundo porque a veces hay tigres que en la calle comen gente son asesinos se saben buscar y cuando están allá se ponen la falda ¿qué es ponerse una falda en principio? oh ser cobarde y no y estar fregando limpiándole a otros para no coger galletas para no coger galletas también mucho que en la cárcel son más fuertes que en la calle que en la calle no son de nada que en la calle no son de nada y en la cárcel se vuelven ricos o sea tú me estás diciendo que la cárcel transforma a los hombres claro en los dos sentidos los pone cobardes a otros los pone más guantes claro claro y la cárcel te hace rico y también te hace más pobre ok porque en la cárcel tú con cualquier negocio tú un ejemplo si yo estoy sentenciado a 20 años y yo me puse en una paletera yo voy a salir con cuarto aunque estoy trabajando no tengo para moverme yo sé que voy a hacer cárcel tengo que buscar la forma de tener un negocio incluso yo porque yo he caído muchas veces muchas veces preso yo quedé a la victoria sin nada prácticamente sin ninguno y le dije a la mujer empeña esto reúneme 10 mil pesos me reúnen 10 mil pesos y yo salí con que poner un colmado de la cárcel en tres meses que duré wow en tres meses que duré allá pero yo yo creo que soy una gente negociante que me gusta bregar con negocio digo es un riego tener negocio en la cárcel porque siempre hay uno provoca no quieren repartir claro es un riego ¿cómo se miden esas fuerzas ahí? es un riego pero como te digo en el tiempo de antes era un riego tú tienes que pagar tu vaqueo pagar tu impuesto y todo pero ahora no ahora es más tranquilo ahora es cuando cuando hay motín es que el negociante tiene que cuidarse nada más solamente en el tema del motín es que el negociante corre peligro ok que van por él Mananán cuando te metieron a la casa del belga por tu primera muerte dame el proceso del desarrollo de tu preso después que yo tuve ese problema ahí en la casa verde tuve problemas con con un policía que era abusador y partí el director y ahí de la casa verde me mandan para Najayo ok para Najayo siendo menor tú siendo menor yo claro y los menores cumplían cárcel así en cárcel de adultos como Najayo no sé siempre y cuando eran muy muy liosos porque yo era problemático cuando tú eres problemático y yo partí el director entonces yo era un tipo que era demasiado grande ya pero ellos nunca creían que yo era menor porque tú aparentabas más grande de lo que era claro como adultos yo me salvé por una jueza que los hijos de ella eran como yo porque a mí me mandan a hacer la prueba de aquí para saber si era menor y para volver a mandarme para una cárcel de menores me hicieron la prueba de aquí y la probé de aquí en el parámetro de aquí de Justicia de Ciudad Nueva y confirmaron que yo era menor ahí fue que me pudieron porque a mí me tenían de aquí para allá y allá para acá yo a mí me sentenciaban ya los dos años y tres meses wow y en ese tiempo eran dos años para los menores o sea que tú hiciste cárcel de más práctica de más claro hasta que no me hicieron esa prueba que conocí una mujer que me ayudó preso ella estaba presa y nos metimos en el baño ayer en el baño si siempre ella iba a verme siempre porque la sultana ella me ayudó a hacer esa diligencia Maranán tú me dijiste ahí que partiste el director ¿qué es eso? yo le tiré un yo agarré los baños los partí con una botella que yo tenía le daba por los lados para que se partan y la vaina de arriba y le tiré a un policía a uno que me dio unos golpes un puertón y el director venía pasando y él se quitó y lo partí por ahí ahí fue de una vez me mataron a palo y me trasladaron para Najayo llegué a Najayo un jueves de visita como a las 4 de la tarde ¿qué fue para ti de una cárcel de menor una correcional como era la casa albergue caer a Najayo ya que es una prisión de adultos prácticamente? oh ya yo estaba estaba inquieto incluso que cuando venía para acá había el primer compañero mío que me recibió allá sí ahora en Najayo ¿tú recuerdas el nombre? me llamó Juan Carlos sí lo viste ahora cuando venía sí la planta estaba echando gas allá en Villamedia qué bonito cuarto recuerdo sí estábamos hablando y yo dije dame la vuelta por allá háblame de tus vivencias en Najayo por primera vez oh mis vivencias en Najayo eran tranquilas cuando yo llegué cuando yo llegué a la cama eran como a mil pesos setecientos así a ochocientos ¿tú recuerdas el año Mananá? claro fue en el noventa y siete noventa y siete noventa y siete llegué yo allá que estaba Magú estaba Federico estaba Antoso Tigre allá preso yo tenía un hermano y un sobrino allá preso también el hermano mío más viejo hijo de mí me mataba ayer en Najayo porque había puñalado a uno en una pelease de gallos porque le había robado a uno gallos y estaba preso allá ok ahí tú no tuviste pleito claro ahí fue mi primer problema en la cárcel en la cárcel de mayor háblame de ese primer problema de Mananán en prisión yo fui a bañarme al baño si y cuando voy a bañarme hay un viejo que era compañero de Dani 45 se llama Papujo y me vio un chamaquito desarrollado fuerte cuando él me vio sin camisa y nadie me tiró agarramos una teta tú estás hablando de Papujito abriendo ahí si Papujito si que era compañero de Dani yo lo entrevisté aquí a Papujito el malocorita Papujito abriendo ahí si de Dani 45 si él era aquí equivalente en el batallón de Dani así mismo era compañero Papujito entonces se quiso propasar contigo que él quiso hacer contigo Mananán no que le meté ah él quería él quería maniguate si agarrándome queriéndome agarrar la teta es mi chamaquito y le di de una vez con un termo de agua que le di que cayó que goteó de una vez porque él era el representante de esa celda si ya tú sabes un lío grandísimo te digo si no por él que yo te digo pues Juan Carlos me habían ellos matado ok porque él jaló dos cuchillos y me dio uno y nosotros nos paramos con todo el mundo esa noche ay mi madre esa noche no se durmió en esa celda que le di